Estamos hablando más o menos según estimaciones de 100 millones de dólares. Ahí estamos diciendo que el carnaval de Oruro estaría con un 60%, el carnaval de Santa Cruz en un 30% y las demás regiones se reparten el 10%. De acuerdo al analista Carlos Marín, el carnaval a nivel nacional desde el primer convite genera más de 100 millones de dólares anuales, teniendo Oruro como el principal generador económico con el 60%, seguido por Santa Cruz con el 30% y un 10% del resto del país, sin duda un gran movimiento económico en Bolivia. Más allá de la diversión genera pues bastantes ingresos y empleo, ¿no es cierto? Es el caso de Oruro, estamos hablando que más allá de los 35 millones decimos de que los danzarines invierten desde el primer domingo de noviembre cerca a 18 millones de dólares en todo lo que significa vestuario, maquilaje, todo lo que implica los gastos para un danzarín. Marín prevé que para el carnaval de esta gestión 2019 exista un mayor dinamismo económico, siendo que cae carnavales la primera semana de marzo, extinguiendo así unas semanas más de lo habitual. Cruz solamente en la ciudad, el 2010 había generado como 6 millones de dólares, y el 2017 casi 15 millones de dólares, solamente en la ciudad, sin contar lo que son las, lo que es Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo, Plan 3000, Valle Grande, Montero, Camiri, San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco. O sea, no se cuantifica cuánto realmente genera en el área de las provincias de Santa Cruz. Lo cierto es que el carnaval a nivel nacional repercute no solo en negocios directos, como borradores, bebidas y hoteles, sino en negocios y actividades indirectas. Se estima que dentro de los turistas nacionales y extranjeros, el Oruro concentra 350 mil turistas a 400 mil. Así que de esos 350 mil, 10, 15% corresponde a turistas extranjeros. Ahora bien, las empresas de turismo ofrecen paquetes desde 30, 40 dólares hasta 350 dólares. Más allá de la diversión, la fiesta grande es esperada por muchos, porque desde meses atrás genera 14 mil fuentes de empleo eventuales. Este dato solo en el departamento de Santa Cruz.